¿Qué es la semana de turismo? Estamos llegando a esa cuadra 200 que habla de que le hemos pedido y se ha impuesto un ritmo de trabajo apuntando a un tema prioritario que es la recuperación vial en la ciudad y en el interior. O sea, de esas 200 cuadras más o menos podemos decir que hay un tercio, un poquito más de un tercio de carpeta fáltica, un tercio de tratamiento bituminoso en la ciudad y otro tercio de tratamiento bituminoso en el interior. Y todo hecho con mano de obra municipal, que es un poco lo que se buscó rescatar también. Son modelos de gestión distintos, donde a veces se elige más hacer por empresa que por funcionarios. Nosotros entendíamos que con la importante cantidad de funcionarios que había, muchos de ellos altamente capacitados y de hecho lo estamos capacitando ahora. Hay un plantel que es este mismo de gente que está haciendo cursos, por ejemplo, de mezcla fáltica con la Asociación de Caminos del Uruguay. Y eso habla de que se está haciendo obra de calidad, se está haciendo obra aprovechando el recurso humano y material de la Intendencia. Y obviamente la idea es ir acortando los plazos de ejecución, ir siendo más eficientes y también desde el punto de vista económico. O sea, para que ustedes tengan una idea. Al día 97 nosotros hicimos las primeras 100 cuadras. Hoy al día 150, en 53 días se hicieron otras 100 cuadras. O sea, conforme va pasando el tiempo se va mejorando en eficiencia y también en eficiencia económica. ¿Por qué? Porque todos estos procesos que tienen su complejidad, porque ustedes verán que requiere de mucha maquinaria y de mucha sincronización de trabajo. También esa sincronización vamos ajustando los tiempos para que sea desde el punto de vista económico más eficiente. Y que nos permita, con los pocos recursos que hay, poder hacer más. Si esto usted lo estaría haciendo por empresa, saque la cuenta que esto le estaría saliendo arriba del 60-70% más. O sea, para sacar una cuenta. La tonelada de carpeta asfáltica hecha y tendida con personal municipal, la hemos costeado en unos 84 dólares. La tonelada. Una cuadra lleva 80 toneladas más o menos. Si usted va a contratar a una empresa, eso le sale entre 120 y 140 dólares. O sea, habla de que... O sea, medir los costos también era un tema pendiente para la Intendencia. Porque si no, usted nunca sabe si está gastando de más o está gastando de menos. Si es eficiente haciendo algo o no lo es. Entonces, el plan supone que vamos a avanzar todo lo que más podamos con nuestra mano de obra municipal. Y cuando entendamos que precisamos o requerimos apoyo de terceros, bueno, se contratará. Pero como de forma excepcional y ante la saturación de los propios trabajos. Porque no se olvide que esto que estamos haciendo, hoy mismo en Paisandú, estamos haciendo en otros lugares y puntos de la ciudad. Cordón Cuneta, con más de una cuadrilla. Estamos haciendo un puente en Solano García y 44 Sur. Para unir Solano García por arriba de la cañada. Estamos trabajando en caminería rural. O sea, estamos pronto ya. Le diría que en estas semanas estamos cumpliendo el 100% del programa de caminería rural anual. Entonces, se le está dando una impronta también. La Intendencia se había replegado. Ahora vuelve a tomar protagonismo en lo que tiene que ver con la caminería rural. Más allá de lo que son las cuadrillas de bacheo. Y bueno, y otras cosas que la Intendencia sigue haciendo, obviamente, como funcionarios municipales. No se toca el fideicomiso para hacer esto. Se está usando recursos propios. Ni siquiera le podría decir que estamos tocando el FDI. Ahí, las primeras medidas que tomamos, que siempre dijimos, eran muy poco simpáticas. Lo que se buscó es nivelar la economía de la Intendencia y generar un pulmón que nos permita hacer obra con recursos propios. Esto lo estamos haciendo con dinero de la Intendencia, con dinero que la gente paga sus tributos. Y los ve que vienen en esto. Ni nos endeudamos para hacer esto, ni tenemos que andar haciendo malabares. Y es, obviamente, que aquellas decisiones poco simpáticas que se tomaron al arranque, se traducen en esto. Y se van a seguir traduciendo en esto durante los próximos cuatro años.